Casa de venta, tres cuartos, dos baños, dos garajes, 78 mil dólares, 1.600 pies cuadrados, un cuarto de acre, es una casa nueva del 2006, tiene agua propia, aire acondicionado central, tiene un cuarto de acre, tiene lanay, tiene detector para el springer, tiene springer para el agua, aquí tiene lanay, este es un cuarto, este lanay cerrada, se puede cerrar por aquí, estos dos árboles están en la propiedad, tiene 1.650 pies cuadrados, esta casa se vendió hace 6 años, se vendió en 250 mil dólares, tiene springer, tiene planta de tratamiento de agua, la planta de tratamiento del agua, y tiene aire acondicionado central, por esta casa piden 78 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.